Sí, exactamente, bueno, yo lo voy a dejar de hablar a quien realmente fue el de la idea. No habíamos dicho nada porque en realidad todavía no está terminado y bueno, la idea era que por supuesto cuando se termine, sea el intendente el que lo anuncia. Pero bueno, podemos ir adelantando un poco, por lo menos, cuál fue la idea por la cual se hizo esa construcción en los caniles, ¿no? Bueno, la idea parte de que necesitamos mejorar un poco las instalaciones porque para, digamos, no solamente con el fin de mejorar la atención de los animales, sino también mejorar, digamos, la parte educativa, en el cual los chicos puedan ir y ver realmente lo que nosotros hacemos con los animales y tomen conciencia de no dejar animales tirados en la vía pública, que eso es un problema que venimos lidiando desde hace añares. Básicamente la construcción que ustedes vieron comprende un depósito donde lo hemos ampliado, es una construcción independiente, son tres sectores totalmente independientes, un depósito donde vamos a poder guardar el alimento, en el centro tenemos una sala de intervención, digamos, donde también podemos educar, ahí, y donde vamos a curar los animales, digamos, enfermos del predio, no vamos a atender animales de la vía, digamos, de domicilio, solamente para atender animales de ahí o hacer alguna castración. Por eso tenemos el centro de zoonosis, como ustedes saben. Y también en el otro, digamos, el otro lugar es para que el empleado tenga una sala de recepción y, digamos... Doctor, la cantidad de animales que demoran en la calle se sigue manteniendo, ¿cómo se está trabajando en ese tema? Nosotros hemos visto que hay menos animales en la vía pública, lo que pasa es que es muy difícil hacerle entender a la gente, sobre todo del centro que tienen, sacan los tachos, que dan de comer, los perros andan peregrinando en lugares, a la noche los guardan para dormir, porque si uno va a las 5 de la mañana prácticamente no hay perro en el centro, y después a las 7, 8, cuando se levantan los sueltan a la vía pública y, digamos, tenemos este problema de que a medida que vamos desagotando los lugares, digamos, en el predio, tenemos una capacidad determinada, porque los perros hay que alimentarlos, hay que cuidarlos, en fin, no es que podemos meter 10.000 perros ahí. Entonces, a medida que regalamos un perro o que se llevan las protectoras un perro para ubicarlo en algún lugar o fallece un perro por X motivo, hay un lugar y, bueno, vamos ubicando perros del centro, que sobre todo los que hacen los desmanes. Muchas veces nos encontramos con perros que corren autos, que corren bicicleta, entonces esos perros sí nos vamos llevando. No, la cantidad no aumentó, de hecho, tenemos un servicio de castración desde hace añares y vamos bajando la población. El problema es que la reproducción canina es tremenda y dejar una perra o dos en un barrio, digamos, sin operar, genera, en dos años, genera una multitud de perros impresionantes. Y después, bueno, con las consecuencias que los cachorros están tirando en la vía pública, se llenan de sarna, en fin, esperando que alguien se solidarice y se lo lleve a su domicilio. ¡Gracias!